Hola hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Eurotruck Simulator 2 por las rutas del Perú. Para la ruta de hoy me encuentro con este comil doble piso en Scania de transportes chiclayo. El skin es de Jairo CL, el bus es de Altec Mob, si desean adquirirlo en la descripción encontrarán el link de su página. El mapa que estoy usando es el Landesmap de John Christian y mejorado por Team Perú en la versión 1.35. La ruta de hoy con este comil será desde Chancay, pasaremos por el serpentín de Pasamayo, pero como ya sabrán desde que hubo el accidente de la empresa San Martín de Porres en el año 2018, los buses ya no circulan por esta ruta, ahora todos los buses circulan por la variante, pero como en el mapa no tiene la variante tendré que hacerlo por el serpentín de Pasamayo y llegar hasta Lima, para ser exacto hasta Puente Piedra para que no se haga muy largo el video. En la descripción del video también estaré dejando el link de Landesmap 1.36 y 1.37 y el video de instalación por si desean este mapa. Bueno amigos, no olviden seguirme en mi página de Facebook y unirse al grupo Rutas Peruanas ETS-ATS, también les estaré dejando mi Facebook personal, los links estarán en la descripción. Esperemos todo salga bien en la ruta de hoy y no olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.